En el día de hoy tenemos un tierno y hermoso video, claro que no podía ser de otra persona que si no bien la bebé sensación del momento. Estamos hablando que ni más ni menos de Anita García Moritán, la hermosa hija de Pampita y de Roberto García Moritán, quienes dieron a luz a la hermosa bebé hace un poco más de tres meses. Y sin dudas que la pequeña es hermosa y es furor en las redes sociales. Hoy vamos a mostrar cómo duerme tiernamente. Para ver las fotos, quédate con nosotros viendo el siguiente video. Ana García Moritán no solo es una bebé hermosa, sino que también es una bebé estrella. Todo esto se debe a las repercusiones que tiene en su cuenta personal de Instagram. Así es, como lo escuchan, con tres meses de vida, un poco más de tres meses de vida en realidad, la pequeña Anita García Moritán ya es toda una sensación en Instagram. La cuenta la maneja su madre, por supuesto, Pampita, y ya casi tiene 200.000 seguidores en un poco más de dos meses. La pequeña Anita García Moritán va compartiendo momentos de su vida y cómo va creciendo. Sin dudas que es algo que se está poniendo de moda últimamente entre los famosos y sus hijos. En el día de hoy vamos a compartir las hermosas imágenes de la pequeña Beba, recordando cómo era cuando era pequeña y cómo es ahora, pasados los tres meses. Sin dudas que la hermosa Anita García Moritán va a tener una fama estupenda, ya que al tener a su madre, que es una de las mujeres más queridas de la Argentina, no le va a quedar mucha opción. Claro, después cada uno decide qué hacer con su vida, pero que va a tener una vida inmediata y que seguías por los medios, de eso no hay duda. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario, eso nos ayuda mucho.